¡Opa! 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 El baño que se viene el合ido... Se apagó la luz maestro... De chance yo me lo voy a guinar, voy a contarte a mi madre, porque a mi no me ganan De chance yo me lo voy a guinar, voy a contarte a mi madre, porque a mi no me ganan De chance yo me lo voy a guinar, voy a contarte a mi madre, porque a mi no me ganan De chance yo me lo voy a guinar, voy a contarte a mi madre, porque a mi no me ganan De chance yo me lo voy a guinar, voy a contarte a mi madre, porque a mi no me ganan De chance yo me lo voy a guinar, voy a contarte a mi madre, porque a mi no me ganan De chance yo me lo voy a guinar, voy a contarte a mi madre, porque a mi no me ganan De chance yo me lo voy a guinar, voy a contarte a mi madre, porque a mi no me ganan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!